No lo llames mi regreso, pues bingo he estado aquí por mucho tiempo Observando muertes y nacimientos de raperos inciertos El corillo quieren saber quienes son, para mi no existe el pesto Porque no doy promoción, pues añade comentarios negativos Sin hijos ingreídos, que se han creído que todo ha cambiado Ustedes son y siguen siendo mis esclavos Soy el martillo que les sigue dando duda al clavo Ok, lamo dinero sin miedo, voy y vengo, filme me quedo Ya no empato, pero nunca pierdo, el oso cone está tranquilo Pero no me subestimes, que lo peor estás haciendo hace rato Yo lo hice, para que te pise y te rompo en pieces Viste, por estar inventando conmigo, te caíste Tentaciones, conmociones, dolores, alucinaciones Sigo oyendo voces que me llaman en la noche Corrompido por la ira y las ganas que explotar Demostrar que todavía hay habilidad Lírica del mundo no sabe de lo que soy capaz Oye, ¿cómo va? Y a llorar, vamos a terminar, porque vengo encendido Pero agachado, preparado, ten cuidado Que no seas tú quien se toma el pescado Tengo maestría en la universidad del Hop-Hole Y mi teoría es dar clase de Hip-Hop a los novatos Todos son rookies y mismo son profesional Ya no hay más que hablar, recuerda que abrinde El donut, así que toma, pa' que coma Recuerda que yo soy el que planta la moda Y ahora que entro me presento con este ritmo violento Me presento, seca rápido, go lento, me lo invento De mi boca expreso lo que siento, yo no miento Yo no busco a competir, tampoco vengo en el bien Sentimiento, pero escucha Deja ya esa lucha Hay canciones de guerrita, hay demasiado de mucha Si te cae la guita, entonces salte de la ducha Pues hoy vengo mojando a todo aquel que no me escucha Es tiempo de quemar, que es la diferencia Quieres sobresalir, pues salgo con decencia Volviendo para hablarle a tu conciencia Como un ritmo mortal, pero sin violencia Te traigo Hip-Hop, sabroso como el alba Juntos quieren darme stop, pero sigo to the top Porque no hay barrera que se ponga en mi camino Es que tengo la fuerza y el poder de un señor divino Una vez más, Mr. Funky contraataca No te sientas mal si lo mío te opaca No lo hago pa' subir mi paca Mientras tú por más que sacas Quedas estancado como un estaca Ya no haga, 47, me causa risa No hagas lo mismo que hacen los demás Y analiza, búscate algún tema que no canse A ver si algún día logras hacer un avance Yeah, una vez más Mr. Funky Junto a Bimbo Directamente pa' tu mente Llevándote el mensaje pa' que salgas de ese viaje Yeah Robo Milenio Robo Milenio Bimbo, Mr. Funky Otro nivel Yo no sé por qué estamos en la tiraera Si a la hora de la verdad No estamos hueliéndonos los cositos Y hablándonos Y me refiero a que de esa última hora Siente cortarle y buscar otra forma De comunicarnos en el rato, loco Por eso es que este año No se salen con el rato de la liked Gracias.